En el silencio que espera para sacar de la nada lo que después dirán las coplas, suenen palabras. No, no, no. Sede Sosa porque esta es una comunidad directamente latinoamericana, acá no son solo alumnos argentinos, la mayoría son paraguayos, hijos de paraguayos, bolivianos, chilenos, entonces quisimos ponerle ese nombre, vale, y se eligió el nombre ese entre otros que era hermano latinoamericano justamente, y la Pachamama porque englobaba a estos tres nombres, y Mercedes, la voz de América, la cantora, es la que nos representa, porque ella siempre fue una luchadora de la gente con problemas sociales, con su compromiso ante todo esto, y bueno, era la que nos representaba.